Traps de Tecmo. Otro videojuego de la playstation 2. No tiene mala pinta el trap. Vaya, me sorprende el manual en color. Pensaba que iba a estar en blanco y negro. A ver las fotos. Nunca he jugado a este juego. No tiene mala pinta. Muy malo nos parece. Vale, ya lo probaremos otro día. Poso otro más para el bote. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.